hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenido nuevamente a este su canal de filósofo 777 y vamos a comenzar hablando otra vez del muñequito de torta sí señoras y señores el agente 006 y medio y creo que sí que bajarlo ya pronto a 005 bueno la información que les traigo es la siguiente hace varios días revelamos que la familia de álex saab fue trasladada desde caracas a moscú no sabemos si fue trasladada por decisión de ellas o si fue trasladado a la fuerza recuerde que hay presión que está ejerciendo el régimen para que saab haga silencio sin embargo adelantándose a los malos pensamientos que tenemos nosotros en contra de los de contra en contra de álex saab y su equipo los leguleyos y defensores de álex saab salieron al brinco dos días después para revelar el porqué la familia de álex saab porque todo el mundo dijo bueno ajá ya va a lesa está preso pero allá lo tienen detenido desde julio y la esposa la modelo la tienen detenida aquí en venezuela no la dejan salir la y si la sacan la ella va ella se mueve con escoltas y los escoltas son parte del g2 que la siguen que la tienen monitoreada para que ya no se pierda porque se puede perder sea bonita pero está bonita que de repente se puede perder entonces dada la circunstancia camila fábrica o que es que se llama le toca retornar al país visitó a colombia le hicieron regresar estuvo de viaje en méxico la mandaron de nuevo no puede quedarse mucho tiempo fuera del país porque porque al parecer es el el punto débil de álex saab entonces la semana pasada anunciamos que álex saab y así la familia de álex saab había sido trasladada a rusia y una vez comenzaron los detractores que atacan a la gente inocente y estoy hablando en ironía por si acaso a decir que era que estaban obligándolos bueno entonces salieron los leguleyos de saab a decir el por qué la familia de álex saab se fue hasta moscú en plena recta final de la definición de la extradición eeuu la defensa del barranquillero se pronunció sobre ese tema fuentes relacionadas al caso confirman que la defensa de saab señaló que el nexo que existe entre saab y su familia con rusia es única y exclusivamente algo laboral nicolás maduro nombró a saab en diciembre como embajador plenipotenciario en áfrica para otorgarle inmunidad en efecto así como el régimen admitió que saab era su representante y enviado especial en tres comillas ante el gobierno iraní para conseguir gasolina medicamentos y alimentos en el caso de rusia se habla sólo del terreno de tener negocios con respecto a la familia del señor saab contrariamente a la impresión que dan algunas publicaciones colombianas la familia del señor saab todavía no se ha acabado de mudar a moscú han llevado algunas cositas algunos perolitos pero están buscando la manera de quedarse todos en rusia existe como les dije antes la postura de quienes creemos que va eso es forzado es para tener más control y seguridad sobre ellos para poderlos manejar de otra manera haciendo consiguiendo el silencio que maneja rusia que en rusia hay control absoluto en las redes sociales y en el silencio de los medios bueno ahí está el caso del señor navalny este señor que fue detenido y que unos medios de comunicación empezaron a hablar y ya miren no había pasado ni dos horas de haber sido publicado en la web digital cuando ya les habían cerrado rotundamente los medios de comunicación los periódicos bueno de repente pudiera pasar algo así entonces la frase de uno de los abogados era lo siguiente debido al hecho de que el trabajo del señor saab lo ha llevado a rusia por periodos prolongados desde el 2018 la familia también ha estado con él viviendo entre moscú y caracas de hecho su hija menor nació en moscú en enero del 2020 así que por esas razones que ellos están yendo para allá si usted se quiere creer el cuento dímelo aquí aquí abajito comenta y dime si yo me creo el cuento es por la familia esa hay que estar allá o dame esta inversión dime por qué tú crees que los familiares de esa app se fueron a rusia se fueron o lo llevaron tú qué dices déjame tu opinión y hasta aquí como siempre la información la frase del día para ti es la siguiente la mejor manera de estar animado tú es que empieces a animar a otros eso es un buen ejercicio quieres crecer en la fe dale fe a otros quieres tener optimismo sea optimista con otros quieres emprender ayuda a otros a emprender eso va a despertar en ti una especie de catalizador un efecto impresionante y maravilloso así que yo te invito a que te animes a experimentar el placer de ayudar a otros para que veas cómo la bendición te va a perseguir bien hasta aquí la información un abrazo rompecostillas les recuerdo seguir también una web de noticias que se llama enfoque global tv punto com repito enfoque global tv punto com bien en una página web de noticias muy interesantes un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo